Bueno, también este fin de semana fue el primer fin de semana de Cristian en la cárcel después de Pity Álvarez, estamos hablando de este tremendo caso también sobre el episodio que tuvo Pity con... Sí, conmovió hacia fines de la semana pasada, nos enterábamos lo que había pasado con Pity Álvarez que asesinó a un vecino, no a alguien que vivía ahí, pero a alguien que visitaba asiduamente un asesinato, una búsqueda de Pity que se termina entregando y que ya está detenido Y confesando, ¿no? Ante las cámaras, en una conferencia de prensa improvisada si fui yo, lo maté, era él o yo, cualquier animal en cuestión de animales hubiera hecho lo mismo que yo Bueno, estamos con Claudio Calabresi, que es el abogado de la mamá de Pity y con Cristina Álvarez, gracias, gracias por venir, muchas gracias Yo lo primero, más allá de todo, que obviamente es tremendo lo que pasó Yo quiero saber, ¿cómo estás viviendo vos este momento? ¿Qué es lo que te pasa como mamá? ¿Caíste sobre lo que pasa? No, no, no ¿Consciente o uno se encuentra como en pelota, por decirlo de alguna manera? En pelotas, como decís, y por suerte muy bien acompañada, muy bien contenida por este gran equipo que es el del Estudio del Doctor y por amigos que ya eran del entorno último de Cristian el Padre César, ¿viste? Sí, 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 que está muy mal la parte del Padre César Sí, sí, entonces, bueno, contenida mucho por ellos y yo me siento como en una película de esas, ¿viste? Cuando tenés unos sueños muy pesados que estás queriendo que se termine ¿Lo viste? Que te pierden, ¿no? Que te... Mira, ya está, despertate, vamos a ayunar Sí, 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 un sobresalto y nos levantamos ¿Pudiste verlo a Cristian? No, no lo pude ver por cuestiones de que, bueno, este, la... ese lugar donde está tiene un protocolo de visitas ¿No es casilado? Está, lo que me dijeron era por ese motivo también que está en una situación de sedación para... Por eso te impiden verlo, claro Para contenerlo un poco y por el tema de su adicción para, no sé, que no se... No se les desborde, ¿no? ¿Se sabe de cuánto tiempo estamos hablando para que pueda volver a verte? ¿Para que lo puedas ver? ¿Te dijeron algo estimativamente o no? No, 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 no me dijeron nada Supongo que alguien me, no sé, me avisarán Igual, este, el protocolo exige que yo haga previo como un trámite de admisión al lugar este, presentando mis, este... Que constate el vínculo de alguna manera Mi filiación, con documentación y todo ese tipo de cosas Claro, para que tengas todo el día para que en el momento que te avisen que vos podés ir a verlo ¿Tenés ganas de verlo? No, 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 no ¿Tenés miedo? ¿Qué le preguntaría si lo ve? ¿O qué haría? Digo, si vos te imaginás, no sé Mañana te avisa y te dice Mirá, Cris, veníte que podés ver a tu hijo No sé, no sé Vos sabés que me lo han preguntado muchas, muchas personas y no sé lo que pasaría Le daría un gran abrazo y lo que entendría porque él también Supongo que cuando me vea se va a poner muy mal Y... Y bueno, lo único que le diría que se quede tranquilo que vamos a hacer lo posible por contenerlo y por ayudarlo para que pueda salir un poco adelante Cristina Creo que nos puede pasar lo mismo a mí que te tengo al lado como a la gente que te está viendo en un primer plano a través de la pantalla Y creo que mucha gente quisiera hacerte esta pregunta Conociendo todo lo que se conoce públicamente de tu hijo más aún vos en la intimidad lo pariste ¿Pensaste que en algún momento ibas a tener que atravesar por esta semejante situación de que tu hijo se ha acusado y haber reconocido él propiamente un asesinato? Pero ni en el peor de los casos No, no, jamás Mirá que él ha tenido situaciones muy, este... Límites Sí, extremas Límites Pero jamás ¿Cómo te enteraste? Me entero porque... A ver, voy a contarlo nuevamente porque ustedes no lo saben pero ya lo he hecho público En la noche anterior a ese episodio a esa madrugada yo me comuniqué con él porque teníamos pactado un turno unos turnos que él tenía que hacerse de estudios Entonces, este... Estudios generales Estudios, sobre todo por su pierna No sé si recuerdan del accidente Sí, que fue tremendo Hubo un reemplazo de cadera un tornillo en la pierna derecha es todo el lado derecho Y él ya había tenido una caída y había caído sobre esa pierna también O sea, esa pierna... Necesitaba control Entonces, este... Bueno, había que hacer controles porque estaba muy molesto con dolores y qué sé yo Entonces, este... Habíamos logrado combinar una serie de estudios para ir el jueves A las 7 de la mañana tenemos que estar en un lugar Para hacer todo... Sadaix se los había autorizado Todo, todo Habíamos pagado la obra social hasta fin de año Viste, cuestiones que él administrativamente no se sabe manejar Muy desordenado Mucho, muy desordenado Y bueno, habíamos logrado eso Este... Lo llamo y le digo Tipo, 10 de la noche 10 y media Le recuerdo que tiene eso al otro día Y me dice Qué bueno que me llamaste Yo... Este... No quiero manejar Si me llevas Bueno, perfecto Este... Te vamos a llevar Te vas... Pasamos a buscar a las 6 de la mañana y te empiezo a llamar desde las 5 Claro, para que se vaya despertando y aprontando Claro Este... No lo encontré No me respondía a los teléfonos Y bueno, yo igual me vestí Estaba por salir Y en ese momento Recibo un... Un mensaje De... De este agente Con la que iba a estar esa noche Porque habían... Arreglado de ir a ver un recital Claro, porque... Porque iba a pinar de rochas Iba a pinar de rochas, sí Iba a ver el recital este Y... Porque la chica se lo había pedido A ver si... Podían acceder a entrar Qué sé yo Y bueno... A Ulises Bueno, ¿no? A Ulises Bueno, sí Ahí está Y... Bueno, me dice Pero primero voy a pasar por casa Porque la perra Este... Tuvo cachorros ya Yo sabía que la perra estaba embarazada Y que podría... Podría ser inminente Pero bueno, él me lo anticipa Y le digo Ay, qué bueno Qué sé yo Bueno, viste Esas cosas que uno habla Cuántos son Son ocho Uno se murió Entonces Me dice Qué lástima Voy a ver si la puedo revivir Me decía, viste Le digo Mira, Cris En esas situaciones La misma perra Los deja morir Cuando son muy débiles Naturalmente Le digo Así que no te hagas problema Le digo Igual este Vas a tener mucho trabajo Con seis o siete Bueno Nada, hablamos esas cosas Acordamos En encontrarnos A la mañana siguiente Le hablé De que lo iba a ir a buscar Y a la mañana te termina contactando Gente del recital No El papá de la chica Me escribe Me dice No vayas para Zamoré ¿Cómo no vayas? ¿Vos conocías al papá de esta chica? Sí, sí, sí Conozco a la familia Ellos han colaborado mucho Cuando la internación de la pierna Ah Me han ayudado Sí O sea, hay un buen vínculo Hay una buena relación y comunicación Son excelentes personas Dos personas jóvenes Un matrimonio joven Con una chica también Jovencita Y Laburantes Viste Como yo Claro Sí, son novios Como todo el mundo Sí, como no existo Ella también tiene problemas de adicción No, no, no Para nada No, no, no Bueno, y entonces Te llama el papá de ella Me llama el papá de ella Y yo me quedo, viste Porque lo primero que pensé Bueno, lo irán a llevar ellos Viste Ya que salen de ahí A lo mejor están con ellos Lo llevan Pero yo tenía los papeles Entonces le escribo Y le digo ¿Por qué? No voy Este Yo tengo los papeles Todo Me dice Porque estoy yendo para tu casa Pasó algo muy grave Cuando me dice No me cuenta No te lo puedo decir por teléfono ¿Y qué fue lo primero que pensaste? Que se había matado Te digo honestamente Pensé que se había Qué sé yo Puse la tele En ese momento Para escuchar Para ver alguna noticia Y bueno Nada Y bueno Llegó él ¿Cómo pensás que era más probable Que él, no sé Se pegara un tiro Que pegara un tiro a otro Digamos O que había tenido un accidente Un paro, claro Un accidente Un accidente Una sobredosis En varias ocasiones Que tenía ganas De terminar con su vida Habíamos hablado eso En algún momento Sí ¿Y te parece que hoy En esta situación de abstinencia Está en riesgo su vida? Es muy fuerte la abstinencia Claro Sobre todo a su nivel Claro Yo lo he visto ¿Te parece que se puede lastimar? Sí Y más Este No solamente lastimar Porque supuestamente Bueno, yo No soy quien Para explicar estos términos Estas formas de contención Pero la contención Es muy fuerte Ahora, te hago una pregunta Sí ¿Vos ¿Por qué crees que lo hizo? Como mamá ¿Cómo lo habías visto? Me parece que es la pregunta clave Como para que Vos nos transmitas a nosotros Yo en la semana Lo vi perfecto ¿Cómo fue? Pero se entiende ¿No? Lo que voy ¿Por qué? En la reacción Claro Yo creo que se sintió Muy amenazado ¿Vos lo conocías A Cristian Díaz? No 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 Y nunca él te manifestó Si tuve un problema Sabía de él Sabía de él ¿Sabías de él? ¿Por? Por comentarios Que él me había dicho Que él te había comentado Claro, no me dijo En el nombre nada Pero me dijo Hay un grupo ahí Cuando ves el resultado Sabías que Cuando Cristian Cuando Pity se refería A esa famosa persona Era este chico No sabía que era él Pero bueno Él me había referenciado Ya de que había Hostigamiento En el barrio Por parte de un grupo De gente Con la que no podía salir Tranquilo ¿Por qué? ¿Qué le hacían? Y por el pedido De qué sé yo Cosas Peaje o plata Droga 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 Por ahí No me consta eso No me decía específicamente Pero no sabías que Pero sabías que algo pasaba Con un grupo del barrio Exacto Tanto que él no quería salir Vos considerás más fuerte La hipótesis De que él lo hizo En defensa propia Que porque Quizá Haya tenido una reacción Debido a su consumo De drogas Debido a su consumo De drogas Yo no te puedo decir eso Pero tampoco te puedo decir Lo otro Hubo una reacción Obviamente Y bueno Y creo que Para actuar de esa manera Se sintió Muy presionado O muy Muy en peligro A él le estaban Pegando en la cara Y cabezazos Pero ella ya le había Disparado a su manager Ya había amenazado A la mamá de una fan Digo Ya había tenido Esos fueron episodios Que bueno Yo no vienen al caso Y no Sí No vienen al caso Y no No puedo responder Por eso No, yo entiendo Que vos sos la mamá Y que estás pasando Un momento sumamente doloroso O sea Lo entiendo Y me puedo solidarizar Con eso A la vez Digo Estamos diciendo Que una persona Que está muerta Que una chiquita Que no tiene más a su papá Estaba Suponemos Hostigándolo a Piti Que estaba armado Sin tener Derecho de portación De armas Que mató a una persona Y que se fue a Pinar de Rocha Digo Me cuesta Realmente me cuesta Pensar En esta situación De defensa propia De alguien Que lo estaba pegando En la cabeza Él estaba Con un plan Pero eso igual Yo te entiendo Lo que decís Porque por supuesto Que visto desde ese lugar Uno dice Bueno Este tipo es un frío Que hizo todo eso Y se fue como una máquina A un boliche Pero acá hay una cuestión previa Si bien hay cuestiones Antecedentes en la causa Que nosotros no tenemos Eso es dar por acreditado O que la mamá De por acreditado Que el arma era de él Nosotros no sabemos eso No Yo no le puedo pretender Que ella dé por acreditado Nada Pero ella está dando por acreditado Que Cristian Díaz Es quien lo hostigaba Por ejemplo Y eso tampoco Lo podemos dar por acreditado No, ella lo presume No, ella lo presume Porque por las cosas Que le contaba Cristian Lo que sí podemos dar Por acreditado Es que él fue detenido En otras oportunidades Por estar con armas Y no tenía aportación De armas Y Yo no puedo hablar De la responsabilidad O no De la imputabilidad O no Porque evidentemente Es una persona Que no está En su juicio Eso lo tendrá Que determinar la justicia Lo que digo Es que no podemos decir Que no era una persona peligrosa Bueno, pero ahí Mirá Yo creo que Esta pregunta La tenemos que Traspolar A algo mucho más Que la mamá Ni siquiera los amigos Ni el entorno sano Incluso el entorno sano Yo voy a tomar Esto que dijo Gonzalito antes Sobre el tema De la adicción Y esto lo voy a emparentar Con una causa judicial Que estuvo en curso Que vos nombraste Que vos mencionás Que es el tema Del afán Con la mamá Con la madre Etcétera Bueno Esto significa Que Cristian Estuvo judicializado Sí Esto lo sabemos Sí, claro Y existe un dictamen Pericial Del cuerpo médico forense Que un tribunal oral Criminal Lo tomó Exactamente Para declararlo Inimputable Y absorberlo El fiscal Apela Esta Esa decisión Pero perdón Determina también Que Se tiene que De un tratamiento Por supuesto Por 10 meses En tratamiento Más o menos Sí Aproximadamente Bueno, pero a eso voy Por la decisión De un juez Digo, ¿no? Ahí vamos Entonces vos tenés Que él en realidad Estuvo judicializado Y ahí había Un tema De arma Etcétera Que el Estado Podría haber ejercido Digamos Algún tipo De control Sobre 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 Cristian Pero aparte De eso La casación Revierte El fallo Del tribunal oral Y lo condena A lo que había Solicitado el fiscal Que era 4 años Quedó en un limbo Administrativo Y entonces No fue ni condenado Ni terminó su tratamiento ¿Esto es así, Cristina? Sí Entonces El tratamiento era de un año Y no lo terminó O sea que no se terminó Y acá vamos Que él en este momento En este momento Si esto Si hubiera funcionado Como debería haber funcionado Él o estaría detenido O estaría bajo un proceso De recuperación Entonces por eso Le pregunto a la madre Por ahí pueden compartir la opinión Pueden contestar los dos Digo Si la reacción de él Es una reacción típica De alguien Que se sintió amenazado O es una reacción típica De alguien Que no fue tratado Como corresponde Durante varios tiempos Teniendo en cuenta Su adicción a las drogas Es difícil la pregunta Como madre La respuesta Mejor dicho Como madre Pero digo La pueden compartir A partir de ahí Se puede declarar Inimputable o no Cómo debería actuar La justicia Cuál sería el proceso Justamente de curación De Pite a partir de este momento Cuál fue la reacción ¿Por qué crees vos ¿Por qué crees vos Que la reacción fue esa? ¿O hay una mezcla De las dos cosas? Hay una mezcla De las dos cosas Y yo lo que te vuelvo A repetir Es el sentimiento De amenaza Que ya venía Él sufriendo Porque Cristian No era una persona Que bajara tranquilo De su casa A hacer compras ¿Vos podés creer eso? No podía Yo también escuché A los vecinos decir Que convivían con un señor Que tiraba tiros al aire Y tiraba teles por la ventana Hay que ver con quién hablaste No sé No, por eso Que tenían buen vínculo Con Cristian Y que era respetuoso Y que saludaba a todo el mundo Escuchamos las dos campanas Perdón Cristian Porque tenemos en comunicación A la doctora Mariana Lesteche Hola Mariana ¿Cómo va? Hola ¿Cómo les va? Buenas tardes Gracias por atendernos Mariana Mariana estamos acá Con Cristina Álvarez La mamá de Piti Y Claudio Calabresi Que es el abogado De la mamá Mariana ¿Qué es lo que puede pasar Con alguien que tiene Una adicción tan fuerte Como la de Piti Durante la abstinencia Durante la abstinencia ¿Qué sería lo indicado? ¿Qué deberían hacer Tantos días de abstinencia? Primero Maju Me parece importante Marcar Y mandar un abrazo grande A la familia de la víctima Sí Porque sabemos claramente Que las adicciones Provocan resultados catastróficos Y no nos tenemos que olvidar En este aspecto De que hay una persona muerta Sí, que hay una verdadera víctima Que es Cristian Díaz Que fue Víctima directa De la adicción De otra persona Eso en primer lugar No porque la otra persona Sea mala Sino por lo que hace La adicción En el sistema nervioso central Le mando un abrazo A la mamá de Piti Encantada señora Gracias Ahora en este momento Lo que hay que esperar Que hay que ver Cuáles son las determinaciones médicas Maju Es ver Qué dan los primeros Análisis toxicológicos Porque comentado Por el mismo paciente Él tenía Policonsumo No solamente de Paco Sino de distintas sustancias Entonces eso es importante Determinarlo Para comentarle a la mamá Que es importante Determinarlo Para saber A qué va a ser El síndrome de abstinencia Y en función de eso Se ajusta al tratamiento Marían Tatiana Shapiro Te saludaba Hola Tati ¿Cómo te va? En lo que vos conocés Digo Cuando una persona Está presa Los tratamientos Para acompañar Este síndrome de abstinencia Y para empezar El proceso De sanación De la persona ¿Se hacen bien? Primero Vamos a marcar Una cosa Tatiana Cuando hay una Dependencia Tan importante A sustancias Y sobre todo De sustancias Como es el Paco Que no es Todas las drogas Son malas Pero acá nos encontramos Con Con lo peor de lo peor Que es un extremo Con lo peor de lo peor No solamente hay daño En la conducta En el cerebro Sino también Hay que descartar Daño en otros órganos O sea Hay que ver El estado de salud General del paciente Y no solamente Enfocarse en la salud mental Aunque sea lo prevalente Hay que ver Que dan Los estudios tomográficos Por ejemplo Del cerebro Porque posiblemente Con tantos años De consumo de Paco Tenga lesiones Estructurales Que ya sean irreversibles Y desde el servicio penitenciario ¿Se toman Todos esos recaudos? Mira Esto Primero lo tendrían Que haber determinado Los médicos Que lo evaluaron Cuando llegó Esto lo tiene que hacer La medicina forense Y en el servicio penitenciario Por supuesto En todas las cárceles Hay asistencia médica Pero hay cárceles Como pasa con La cárcel de Seiza Y Marcos Paz Que tienen programas Específicos Para el tratamiento De la dependencia A adicciones Lo que pasa Que no es que acá Se deja de consumir La sustancia Y se terminó El problema Cuando la enfermedad Ya está instalada Desde hace tantos años ¿Qué tiempo lleva La rehabilitación De un paciente De policonsumo? No hay tiempos Cada paciente Es particular Primero que no sabemos Qué está consumiendo Segundo va a depender Del tiempo de consumo De la droga Y del daño que hizo No solamente en el cerebro Sino en los otros órganos Y qué respuesta Tiene al tratamiento Que uno le da Porque acá Primariamente Hay que basarse En el tratamiento Farmacológico En esta primera instancia Para pasar El síndrome de abstinencia La dependencia física Mariana Para que no se descompense Sí, Gonzalito soy Hola, Gonzá ¿Cómo te va? A ver si podés Responderme esta pregunta Yo creo que va a ser Una de las De las cuestiones Más importantes En la causa judicial ¿Qué grado de conciencia Puede tener Un adicto Habiendo consumido Durante mucho tiempo Paco, por ejemplo En llevar adelante Determinados actos Durante su vida Durante un día Durante la cotidianeidad Sin estar bajo Los efectos De esa droga ¿Se entiende a lo que voy? A ver Si una vez que deja De consumir Es consciente de algo Exactamente ¿Qué grado de conciencia Tiene sin estar Consumiendo esa droga Durante ese momento? Pero depende La secuela Que haya dejado Claro, depende Como esté El consumo Bueno, pero las secuelas En el organismo De Cristian Álvarez De Piti Mariana Sin ser médico Vos sí Sabemos Todos que Es muy jodido Muy complicado Un chico Que muy pocas veces Se lo ha visto En sus cabales A la hora de hablar Disculpe Le pido de perdón A Cristina Que está acá Con nosotros Pero es la realidad Y es lo que piensa Cualquier persona Que lo ha visto En cualquier nota En cualquier recital O en cualquier exposición Pública A Cristian Es así Mariana Pero también Hay una realidad Que me parece Importante marcarla ¿Cuántas veces No es la primera vez Que se establece Una causa judicial O policial En relación a él? Por eso Esto no pasa Solamente Con Cristian Pasa con un montón De pacientes En Argentina Que se desaprovechan Las oportunidades Para poner Al paciente Bajo tratamiento Porque si Desde 2010 De acuerdo A lo que han contado Ustedes Ha empezado A haber Causas judiciales Cada vez Que él tuvo Contacto Con la justicia Hubo una oportunidad De que entrara Al sistema De salud Y no se hizo Claro Claro Eso es lo que viene Fallando Esto me parece Marcando Que acá La primera víctima Es el muchacho Asesinado Y su familia También Vemos Las consecuencias De no tomar Este problema En serio Como debería Tiene Si no me equivoco Hay causas De tenencia En las causas De tenencia La ley De drogas Marca Que si se determina Un comité De expertos Que hay una Dependencia El paciente Puede ser Se le aplica Una medida De seguridad Que se llama Medida curativa Es decir Es obligado Internarse Por la justicia Como si fuera La probation Y después Cada vez Que hubo Otra clase De delitos También podría Haber intervenido Esto te lo puede Explicar un abogado Mejor que yo O la ley De salud mental Bajo la internación Involuntaria Y hubiésemos Dado a un enfermo La posibilidad De ingresar Al sistema Eso es lo que Me parece Clarísima Clarísima siempre Mariana Bueno Mariana Gracias Un placer Hablar contigo Un cariño Para ustedes Un cariño Para la señora Gracias Gracias por atendernos Nos vamos a ir Un corte Cortito Y ahora Seguimos hablando Con Cristina Y con su abogado Bueno Seguimos con Cristina Obviamente Y con Claudio Calabrese Yo le quería Preguntar a Cristina Porque Hubo una información Había un abogado Hubo un abogado Que salió Por todos los medios Hablando Claro Como que era El abogado actual De esta causa De Cristian Y tenemos entendido Hablando con tu abogado Recién en la pausa Nos decía que no Que no es así El doctor Queijero Sí Es el que Él Llamó Atinó a llamar Para la presentación Judicial Judicial ¿No? Previo a eso Yo tengo un video Un audio de Cris Que me manda A la madrugada Diciéndome Que estaba preparando esto Contactarse con un abogado Para presentarse Para presentar Para verle el modo entrega Y eso Sí, exactamente Entonces, bueno Me manda ese audio Y bueno Y después hablamos Es un audio muy triste Porque él ahí Me está comentando Que Que bueno Que lamentablemente Por un Gil Que lo hostigaba Este Tuvo Este desenlace Bueno Me habla de eso Él ahí ya Entonces En ese audio Te confiesa Que Lo que ocurrió Este Me Sí Hace como Exacto Estaba Estaba muy Este Triste Se notaba Y Me decía Voy a preparar todo Para Para esto Para entregarme Y Y Para dejar las cosas Este Como si fueran Y voy a seguir Con el plan Con Con el plan Que yo te dije Porque Si me encierran O sea Él tenía Suicidio ¿Vos crees que él se puede suicidar? No sé O que lo puede intentar Digamos que Está en un lugar En donde quienes Lo cuidan Tienen que garantizar Su seguridad Incluso de sí mismo ¿Vos crees que él puede Intentarlo? Previo a eso Las horas que Pasaron Que no se sabía De él O sea Me imagino Lo que te pasó a vos Desde el momento Que te manda el audio Exacto Lo pensaste ¿Entendés? Claro que lo pensaste ¿Cuál sentís que es el mejor lugar Para Cristian? ¿Para qué? Para él Para Porque en un punto Ahí pensaba ¿No estás más tranquila De que esté preso? Hoy cuando vemos Para atrás Todos sentimos Que era Un final anunciado No era Una persona Violenta No El enemigo público Había secuestrado A dos chicas ¿Cómo secuestrado? Estuvo encerradas A dos chicas 48 horas Mirá No voy a hablar De ese tema Pero esas chicas Tenían 8 mil pesos 80 mil pesos Cada una De un show Cuando volvieron Con él De un show ¿Entendés? Que él se quedó dormido Te lo cuento A grandes rasgos Porque me lo traes Sí Y estaban Pidiéndole Que se despierte Para salir De la casa ¿Entendés? No hablemos de eso No hablemos de eso Doctor Tiene razón Sí Hay que informar Yo le quería hacer Una pregunta Sí No, perdón No, no, dale Permis ¿Cuándo una conducta De defensa Ante un ataque Se lo considera Legítima defensa Por así decirlo Porque supuestamente Es legítima defensa Pero considero Que para Te defendés De alguien Le hubiera dado Un tiro En la pierna Fueron 4 tiros Fueron 3 en la cara Y uno en el pecho Bueno, si nos referimos A esta causa Y es complicado Ir por una legítima defensa Porque tiene que haber Una racionalidad En la defensa Y acá Si estamos hablando De De cabezazos Y de golpes A esto Puede Puede existir Una diferencia Pero yo entiendo Que Según Se puede acreditar A lo largo De la causa Quiero dejar En claro Que quien está Ejerciendo La defensa técnica En este momento De Cristian Pitti Álvarez Es el doctor Otaviano Con quien hoy hablé A la tarde Que es el defensor oficial A cargo de la Defensoría Oficial Número 18 Que estaba yendo Al penal de De Ceisa Y con quien Nos reuniremos En breve Y por supuesto Yo entiendo Que el doctor Otaviano Intentará probar Que hubo A lo sumo Un exceso En la legítima defensa Está bien Bueno Obviamente Vamos a seguir El caso de cerca Cristian Yo te agradezco mucho Por haber venido Gracias a vos Más allá Obviamente Como decía La doctora Estella Y como decimos todos Que acá hay Una víctima real Y fatal Que es Cristian Díaz Bueno El Pitti De alguna forma También es una víctima Del sistema Y de todo lo que pasó Perdón Perdón Másco Mira Yo me quiero quedar Con algo que dice Gonza Yo creo que hay dos víctimas acá Por supuesto Que hay una víctima fatal Sin duda Pero también Una persona como Pitti Que estuvo judicializado No tendría que haber estado En la calle Por eso es lo que dice Maju Las dos son víctimas Hay que cerrar Exactamente Me quedé sin tiempo Bueno Gracias Gracias Cristina Y bueno Que pronto Se vaya solucionando todo Y que vos puedas Estar fuerte Sí Va a ir Va a ir todo recantando Y bueno Acá Lo que hizo Lo hizo él Es así No, no Digo Yo quiero algo Que quiero Con esto Es sacar ese mote De asesino Porque no tiene nada que ver Un asesino Actúa a sangre fría Y planeando algo Gracias 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 Los dejamos con nuestros amigos De Hay que ver Perdón Pasaditos Chao Hasta mañana